Como sabes, que nosotros tenemos una palabrita turca. ¿Cuál es la palabra turca de hoy? La palabra turca de hoy es... ¡Ichar! La palabra de hoy es... ¡Ichar! Hola. Mira. Tranquilito, voy a ver el programa aquí. Mira, vamos a trabajar. ¿Pero por qué todo el mundo se va? Me quedo aquí, tranquilito. La palabra de hoy es... ¡Ichar! La A. Espera, espera, espera. ¿En serio vas a hacer las oraciones? Sí, ven acá. ¡Tan buenas hoy, tan buenas! El productor sexy me ayudó. Eh... Yo no sé quién es más travieso, tú o tu hermano. Pero por qué estoy enseñando... Ok, 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 ok. Pero es que... ¡Turco! Tú no quieres saber lo que dice... ¡Ichar! ¡Ichar! En turco. ¡Ichar! ¡Ichar! Es diferente a como estabas diciendo. No, dije... ¡Ichar! 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 Podría ser correr. ¡Ichar! 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 francis yo te veo en forma a qué hora más o menos tú sales a hichar fíjate yo lo que lo hago es por cinco minutos o sea por cinco minutos no tiene mucho cardio pero pero tú coges cajetera tú o tú este en la trotadora en la trotadora o sea ahora que lo tuyo es hichar e indoor sí la ve podría ser comer esta es la palabra en la historia que hemos usado a comer natalia le dijo ayer mira mijo estoy loca loca por hichar suelta el chaval playstation s es que tú te pasa jugando en el playstation y ya estaba esmayada loca por comer y decía vamos a hichar y tú ahí no quiero abundar absolutamente nada mano y la c la c la c podría ser dormir 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 alex dj ayer la mujer le dijo hoy en esta casa vamos a vamos a hichar a las 7 estés tú o no estés tú porque no está tan acostándose tarde a dormir se están acostando tarde y ella le dijo hoy nos vamos hoy sí hoy sí a las 10 de la noche en esta casa se va a hichar estés tú estés tú o no estés tú cuál tú crees que es la a la b o la c público ustedes eligen yo he tratado de abundar lo menos posible la c la c la b bueno está indeciso el público yo creo que dicen más bien la c bueno la palabra correcta turca de la tarde de hoy es la a correr hichar en turco es correr ya mismo nos van a hichar de aquí sabe si seguimos con esas palabras así que ok ok